Bueno y el candidato a la Alcaldía de Libertador, Antonio E. Carri, denunció el mal estado en el que se encuentra el Cementerio General del Sur. Durante una jornada de Contraloría Social, el dirigente indicó que la recuperación del lugar es una prioridad. E. Carri aseguró que en las instalaciones del cementerio existe una red de tráfico y comercialización de fosas. Es absolutamente insólito que en este sitio, que son donde los caraqueños pueden venir a visitar a sus seres queridos, no puedan hacerlo. En un total abandono. Aquí nadie puede venir a visitar a sus seres queridos sin un riesgo de violencia, sin un riesgo de inseguridad. Hay hasta tráfico con los cuerpos de los venezolanos, con los cuerpos de los caraqueños que están aquí enterrados. Aquí hacen con fines absolutamente inconfesables, lamentablemente trafican hasta con muertos aquí en este cementerio.